Yo hoy día muchas de las estrategias que he aprendido en el curso ya lo voy desarrollando en mi institución, ya que nosotros desde la pandemia ya venimos utilizando las tecnologías dentro de aula. Yo en mi aula tengo un televisor conectado a mi notebook, entonces eso hace mucho más fácil mi desempeño en aula. Y facilita mucho la tarea docente, porque los alumnos aprenden más rápido con las TIC que todavía con las copias, a pesar de que ambas se están utilizando, pero es más rápido el aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!